Fusionamos a los RetroStar con los Titán de Trofeo, con sus mejores cartas en el FIFA Mobile Así es mis queridos cracks, hoy vamos a fusionar a dos eventos más del FIFA Mobile Así es que chicos, mínimo en este video, 5.555 likes, vamos Bien señores, ya estamos en el juego y voy a comenzar con el portero Voy a meter al señor Edwin Van Der Sar, ya que va a ser en este caso el portero RetroStar que voy a colocar y señores, como ven, tiene 178 de estirada, 169 de manejo Buen posicionamiento, pero lo que más quiero destacar es el tema del reflejo, 187 Y en el tema en este caso de atributos, pues ustedes verán que la verdad es una carta muy pero muy interesante Así es que chicos, tenemos acá a Don Edwin Van Der Sar que le mide 1.97 Ahora sí chicos, la mitad será Titán de Trofeo y la otra mitad será RetroStar Con lo cual voy a comenzar con el lateral izquierdo y acá no podría faltar este Roberto Carlos Que lo han regalado a todo el mundo Y chicos, como ven, 120 de GRL y atentos porque tiene 4 de pierna mala, 4 de filigranas Y lo que más hay que destacar es el tema del ritmo, 205 de ritmo Un verdadero animal este señor y hay que destacar que es muy rápido y encima que tiene muy pero muy buena velocidad Además señores, tenemos el tema de la agilidad, el pase corto La verdad es que es una tremenda carta, quizás el tema del físico por ahí es una debilidad Pero chicos, Don Roberto Carlos, tremenda carta Ahora señores, voy a colocar a un defensor, también es Titán de Trofeo por supuesto Y señores, tenemos al señor Blanc Blanc que básicamente tiene esta carta, 121 de GRL, entrenado al máximo Y como ven chicos, lo que más hay que destacar Primero, el físico en 185 y segundo, el tema de la defensa en 200 La verdad es que es un verdadero monstruo también En el tema de la aceleración y la velocidad de sprint, no nos podemos quejar Pero señores, hay que destacar mucho el tema del marcaje, de la fuerza, de la concentración Sin duda alguna chicos, el metro 92 que se maneje este señor Le va a ayudar mucho para que sea uno de los mejores centrales del juego Vamos ahora sí chicos, al medio campo y no podría faltar Mira que tengo dos acá El señor Xavi Hernández O podría colocar también a este señor, al señor Lampard Pero me voy a quedar con el señor Xavi Ya que acá somos fanáticos de la Xavineta Y como ven chicos, lo tenemos al máximo 122 de GRL 4 de pierna mala, 5 de filigranas Lo que más voy a destacar es el tema del regate que tiene 174 Y el pase que tiene 197, ok En el tema atributos, hay que destacar mucho el tiro lejano Tiene muy buen tiro lejano Se acerca a 200 En pases cortos se nos acerca también a... Bueno, supera los 210 en este caso Y en el tema también de la visión de los pases largos Al ser un mediocampista Pues chicos, en este caso La verdad es que está interesante Así es que señores, con este señor Tenemos al primer mediocampista del día de hoy Pasemos ahora chicos al extremo izquierdo Pero miren, acá la verdad es que miren al jugador que voy a colocar Porque chicos, tristemente no hay un extremo izquierdo de titán de trofeos Pero voy a colocar al señor A ver si lo encuentro Al señor del Piero chicos He decidido colocarlo porque es un SD Fácilmente podría ocuparlo como extremo Y como ven chicos, a este señor no lo había... Bueno, no había tenido la oportunidad de probarlo Con lo cual, 5 de pierna mala y 4 de filigranas Cuidado chicos Tiene 179 de regate, lo más destacado Y 179 de tiro Y en el tema tributo chicos Es muy rápido Bueno, no rápido, rápido Tampoco es que digamos ahí Pero señores, finalización tiene cerca a 200 potencia de tiro Tiene 194 Menudo animal la potencia de tiro Y lo demás chicos Agilidad, regate por supuesto Así es que señores Tendremos acá Bueno, para probar a don Alessandro del Piero Y para completar el equipo titán de trofeos chicos El delantero tiene que ser El señor Ronaldo Nazario Por fin lo he podido fichar El señor Ronaldo Nazario Que tiene 122 Es la mejor carta en el juego No hay otro Ronaldo Nazario Que supere a este señor Y como ven chicos 5 de pierna mala 5 de filigranas Vale más de 2000 millones de monedas Y lo que más hay que destacar son Bueno, 3 cosas Regate 182 Ritmo 185 Y el tiro 195 Un verdadero monstruo Quiero pasar al tema de atributos Y como ven La finalización Más de 200 Eh... ¿Cuánto tiene? 218 de finalización Potencia de tiro Tiene 214 Eh... Debe ser de los delanteros Que más potencia de tiro Y finalización tiene No se queda nada atrás Con la aceleración Con la velocidad de sprint Pero el regate chicos Más de 200 de regate Y por eso me encanta Así es que chicos Acá tenemos A don Ronaldo Luis Nazario De Lima Habiendo completado chicos La mitad del equipo Titán de trofeos Vamos con los retro Star Y quiero arrancar Con el señor Javier Zanetti Que lo tenemos acá chicos Eh... Don Javier Zanetti Básicamente ahí lo tenemos La verdad es que es un Verdadero monstruo También Hay que destacar dos cosas Regate 184 Ritmo 186 Pero como ven Velocidad de sprint Regate La verdad es que Un monstruo este señor También En tema de regates Me encanta Y sobre todo chicos Tiene alto en ataque Y alto en defensa Lo cual va a hacer que Sea ofensivo Y apoye en defensa Pero chicos Acá tenemos A don Javier Zanetti Vamos con el defensor Y acá he decidido Colocar chicos A don Pepito Don Pepito Que lo tengo ahí Y como ven señores Tenemos Las estadísticas De don Klepper Ojito Muchos no sabrán Que se llama Kepler Kepler La verán Ojito Ahí lo tenemos Con 194 de físico 197 de defensa En defensa Es una muralla señores Y como ven Tenemos acá el tema Del marcaje Que supera Los 200 de marcaje Supera Los 200 de fuerza Supera Los 200 de concentración Un verdadero animal Sin duda alguna Tiene muy buen físico Este señor Y encima que mide 1,87 No es tan chiquito Vamos ahora Con el medio campo Y acá No podría faltar La mejor carta Del señor David Beckham En el juego Que como ven chicos Lo tenemos acá Con 122 de GRL Y dos cosas Para destacar El regate 171 Y el pase Más de 201 Chicos Y ahora En el tema En este caso De pierna mala Y filigranas Tiene 4 y 4 4 de pierna mala 4 de filigranas Pero miren esa velocidad De sprint Miren ese pase corto Miren el tema Del pase largo De la visión O sea Sin duda Se caracteriza Básicamente Por tener también Muy buen control De balón Así es que señores Acá tenemos Al señor David Beckham Llegamos ahora Si chicos Al extremo derecho Y acá Podría haber fichado En este caso Al señor Alawairán Pero señores He decidido Fichar Al señor Titi Henry Chicos Titi Henry Básicamente Que lo puedes ocupar También de extremo derecho Ok Quien dice que no se puede Te lo voy a demostrar El día de hoy Y señores Como ven Tiene 122 de GRL 4 de pierna mala Y 5 de filigranas Ese 4 de pierna mala Te va a ayudar A que bueno Va a utilizar fácilmente En este caso Su pierna mala De mejor manera Y hay que destacar Dos cositas El regate 189 El ritmo 198 Una tercera cosita En el tiro Tiene 182 Pero Si entramos a los atributos En profundidad Nos vamos a dar cuenta Que en regate Es muy bueno En finalización Es muy bueno Con lo cual me encanta Y en potencia de tiro Tiene 195 De potencia de tiro Para ser un extremo Que lo puedes ocupar Tanto en el lado izquierdo Como en el lado derecho La verdad es que me parece Muy got Y además Mide 188 No es nada chiquito Así es que señores Acá tendríamos A Don Titienry Y señores Para completar El equipo Retro Star Vamos a colocar En este caso Al señor Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Que hace poco dijo Que básicamente Chicos 5 champions Son mejores Que una copa del mundo Debatamos abajo En la caja de comentarios Que piensan Sobre las declaraciones De Don Cristiano Ronaldo Pero chicos Vamos a verlo Dentro del juego Este señor Que tiene 5 de pierna mala 5 de filigranas Y señores 164 de ritmo 173 de regate En el tema De En el tema Chicos De tiro Es lo mejorcito Tiro Tiene 197 Con lo cual Me parece Una verdadera locura Ya hemos tenido La oportunidad De verlo Acá en el canal Con lo cual Chicos Pues en este caso Hay pocas cosas Que decir Porque para mi Es de los mejores Cristiano Ronaldo Que hay en el juego Ya si mis queridos cracks Hemos formado La mitad De titán de trofeos Y la mitad De retroestar Así es que señores Comentenme abajo Cual es su favorito Y vamos a probarlo Mínimo en 3 partidos Será que me ganan Será que los dos Cristiano Ronaldo Funcionan Vamos a ver Vamos a ver El primer rival Chicos Uy su equipo Tiene a Roberto Carlos Ok Tiene a Rivaldo A ver Vamos vamos señores Uy no me lo puedo creer Que fácil me pasó Chicos Me van a golear Tengo miedo Tremendo equipazo Y no tengo las manos No puede ser chicos Me acaba de clavar El primero Vamos 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 Uy Ay Ronaldito Nazario Papá O no creo que fue Cristiano Ronaldo No se quien fue A ver Vamos Gol del bicho Hablando del bicho Le han dado la once Chicos Le han dado la once A Cristiano Ronaldo Lo empatamos rápido Lo empatamos rápido Cuidado con el rival Cuidado bien Salimos ahí Vamos a salir de contra Los Cristiano Bueno los Ronaldos Mejor dicho Y se va Uy 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 me sacó el arquero Vamos Gol 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 Chicos Don Cristiano Bueno no Don Cristiano Ronaldo Dio el pase Y Ronaldo Y Ronaldo Nazario Chicos Que dupla tengo Dupla de Ronaldos Y mira Vamos Salimos señores Con calma Estamos remontando Ya este partido A ver si hago un gol más Para jugar con calma Le vamos a dar el pase Ahí Xavi Animal Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Mete su doblete Si Que golazo chicos Pero hay que reconocer El pase de Xavi Que golazo Cuidado con el rival chicos Por favor Que no me haga Que no me haga el descuento Porque se mete en el partido Vale con calma Con calma Salimos tocando Bien Con calma Uy no me equivoqué No puede ser Joder Por qué doy así los pases Por qué doy los pases Así soy manco Vamos 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 equipo Necesito meter otro gol Tranquilo Cristiano Hack trick Es que es un animal chicos Es que es un animal Yo En el juego Prefiero a Cristiano Ronaldo Antes que Messi No les voy a mentir En la vida real Es otra cosa Pero como amo Al bicho acá Cuidado con el rival Bien Salimos con calma chicos 10 minutos Uy 10 minutos finales No no Que no me descuente Donde me llegue a descontar Bien Bien Señores Con calma Controlamos el partido Suba hacia la chavineta Porque voy a ganar este partido Uy Que tal defensa Que tal defensa Cuidado No me lo puedo creer Uy Que acaba de hacer No entiendo nada Que quiso hacer Acá se acaba el partido chicos Final 4 a 2 Hemos ganado Venga El primer partido Lo hemos remontado Vamos a ver el segundo Uy El equipo de este rival Con Mbappé Rivaldo Oye Todo el mundo lleva Rivaldo Claro es que lo han regalado Vamos señores Ahí la presión Excelente Y ojito Alessandro del Piero Mira como ganó Penal 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 Ok Penal para comenzar Ganando este partido Le voy a dar al centro Será Vamos Es que ya no me confío Mucho chicos Ya no me confío Mucho Porque a veces Soy tremendo paquete Y han visto que pasa Ya han visto señores A veces yo digo Le doy al centro Y el arquero lo tapa Pero en esta ocasión Chicos No lo atajo Vamos 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 a buscar el segundo Como estoy hoy chicos Como estoy jugando Cristiano Uy Cristianito Ronaldo Y nace acá el segundo Mira Es que me doy el lujo Me doy el lujo De que Cristiano Ronaldo Le dé el pase A Ronaldo Para que haga el gol Que dupla de delanteros Tengo troncos Que dupla de delanteros Es una locura Es que eso me emociono Vamos equipo Antes que se acabe El primer tiempo Xavi Uy Xavi Uy Que chicos Cristiano Ronaldo Y Ronaldo Están carrileando el partido Que locura de delanteros Troncos Estoy emocionado Lástima que ya No lo vamos a tener Si acaba el FIFA Chicos No puede ser Vamos 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 Rivaldo Uy Uy Me la clavo Yo alentando Al otro Al otro equipo Chicos Vamos Vamos Rivaldo Para un poquito Intentar gafar ahí Y me la clavaron Vamos Por favor No Ok Salimos con calma Señores Este partido Lo tengo ganado Yo creo Pero y si hacemos Uno más Uy Cristiano No me lo puedo creer Es que Cristiano Ronaldo Chicos Emocionado estoy Es que es el bicho Don Perdón Don Cristiano Ronaldo Que más Acá no es cono andante Troncos No es cono andante Es el go Ataque en el juego Que barbaridad I love you Cristiano Y espérate que nace Un gol más Antes que se acabe el partido Y mira Le voy a dar la asistencia Hazlo Ronaldo De Cristiano Ronaldo Para Ronaldo Que más podemos pedir Es que esta dupla Chicos No había tenido El privilegio De probar a Ronaldo Nazario Es que a ver Con esto No me cabe la menor duda Que es Es un crack Y el partido Va a finalizar No es cierto Acábalo ¿Qué le va a dejar el descuento? Final De este partido De esta manera chicos Llegamos a la parte final De este video En donde hemos combinado A los En este caso Titán de trofeo Con los RetroStar Coménteme Que otros eventos Combinamos Dejen su like Y nos vemos En un próximo video Bailando por la noche ¿Qué le va a dejar el descuento? Es que esto No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto